¿Qué tal? Buenos días. Bienvenidos nuevamente a este espacio de Diariamente con la Biblia, donde todos los días, todas las mañanas, leemos un capítulo diario de la Palabra del Señor. Ya estamos, ya estamos en el mes de viernes 15, ya de diciembre. Hoy toca el capítulo número 22, así que acompáñenme a la lectura de esta mañana y ver qué dice el Señor en este día, en este instante. Qué bendición hay al estudiar la Palabra de Dios. Quédese hasta el final. Leeremos 25 versículos y sacaremos lecciones prácticas sencillas para nuestra vida diaria. Padre, gracias te damos por la vida que nos das y el privilegio de levantarnos y comenzar las actividades de este día. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo número 22. Ya estamos. Capítulo número 22. ¿Qué dice el capítulo 22? Bueno, voy a darle lectura texto por texto y versículo por versículo dice, profecía sobre el valle de la visión. ¿Qué tienes ahora que con todos los tuyos han subido sobre los terrados? Tú llena de alborotos, ciudad turbulenta, ciudad alegre, tus muertos no son muertos a espada ni muertos en guerra. Todos tus príncipes juntos huyeron del arco fueron atacados. Todos los que en ti se hallaron fueron atados juntamente, aunque habían huido lejos, porque nadie se puede escapar de la presencia de Dios. Está hablando de la profecía de lo de Arabia, de los que están sobre el valle. ¿Dónde se encuentran la gracia, la justicia del Señor los alcanza? Aunque te puedas huir lo más lejos, te puedas esconder donde tú piensas que nadie te va a llegar o que puedes esconderte de la justicia de Dios, allá llegará la justicia. ¿Por qué? Porque Dios conoce, Dios es eterno. Así como sucedió a aquellos que querían irse lo más lejos para escapar de la justicia de Dios, muchos lo harán en el tiempo del fin, pero no podrán escapar. Y entonces dice, por eso dijo, dejadme, lloraré amargamente, no os afanéis por consolarme de la destrucción de la hija de mi pueblo, porque día es de alboroto, de angustia y de confusión de parte del Señor Jehová de los ejércitos en el valle de la visión para derribar el muro y clamar al monte. Y el am tomó al jaba con carros y con jinetes y Kir sacó el escudo. Tus hermosos valles fueron llenos de carro y los de a caballo acamparon a la puerta. Es decir, aún en el valle, en las montañas donde sea el Señor imparte justicia y la justicia llega. Tus hermosos valles fueron llenos de carros. Versículo 8 desnudó la cubierta de Judá y miraste en aquel día hacia la casa de armas del bosque. En los terrenos de Judá, en los valles de Judá, ese pueblo que Dios mismo escogió para que fueran luz, para que fueran los que predicaran, los que dieran a conocer al único Dios verdadero, no lo hicieron. Finalmente viene la consecuencia de la desobediencia y ahora es el lloro y el crujir de dientes. Dice ahí, visteis las brechas de la ciudad de David que se multiplicaron y recogiste las aguas del estanque de abajo. Contasteis las casas de Jerusalén, derribasteis casas para fortificar el muro. Hiciste foso entre dos muros para las aguas del estanque viejo y tuvisteis respeto. Y no tuviste respeto al que lo hizo, ni mirasteis de lejos al que lo labró. Versículo 12 dice, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y a endechas, a raparse el cabello y a vestir silicio para arrepentimiento delante de Dios. Y aquí gozo y alegría matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne, bebieron vino, diciendo comamos y bebamos porque mañana moriremos. La filosofía del pueblo diciendo pues aprovecha ahora y come, haz lo que quieras, finalmente vas a morir. Y esa es la idea que tiene el ser humano hasta el día de hoy. Haz lo que quieras, vive, come, diviértete y muérete. Pero no saben que hay un juicio. Dios tiene todo registrado. Habrá un juicio porque puedes hacer todo lo que tú quieras comer, beber y te vas a morir, pero finalmente hay un juicio. Hay algo reservado tanto para el que fue fiel, tanto que el que dijo yo como y bebo y total a mí que me importa, nada me pasa. Finalmente tenemos que hacer frente, de estar frente al trono de justicia de Cristo. Dice aquí, esto fue revelado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no será perdonado hasta que muráis, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Sebna será sustituido por Eliakim. Bueno, un rey, dice, miren, Dios es grande y él pone quita reyes. Él es el rey soberano del eterno. Aunque alguien pueda aferrarse y decir yo reino, yo soy el que mueve todo. Finalmente, Dios puede permitir hasta cierto momento, pero llegará el momento en que él mismo dirá destituido. ¿Por qué Jehová de los ejércitos dice así? Ve, entra a este tesorero, a Sebna, el mayordomo, y dile la orden de Dios para llevarle un mensaje al tesorero de ese tiempo. ¿Qué tienes tú aquí o a quién tienes aquí que labraste aquí sepulcro para ti como en el lugar alto labra su sepultura o el que esculpe para sí morada en compeña? He aquí que Jehová te transportará en duro cautiverio y de cierto te cubrirá el rostro. Dios es el que te siente seguro en tu puesto, en tu carrera, en lo que tú tienes, dice. Le dijo a este hombre, Dios mismo te va a permitir que te lleven en cautiverio. Y entonces, dice aquí, te echará a rodar con ímpetu como bola por la tierra extensa. Allá morirás y allá estarán los carros de tu gloria. Oh, vergüenza de la casa de tu Señor. La profecía fue clara a este tesorero diciendo, sientes que tú eres un personaje que nada te va a suceder. Dice Dios, ahí te va el mensaje. Eres una vergüenza por no reconocer la grandeza de nuestro Dios. Y te arrojaré de tu lugar y de tu puesto te empujaré, dice el Señor. Él se encarga. Así que si usted dice, es que él es intocable. Puede ser momentáneo por un tiempo, pero Dios, tú lo llevas a Dios y Dios es el que pone quita. Y entonces, dice al Señor, aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo del Sías. Es decir, Semna, un hombre orgulloso, un hombre que no estuvo de acuerdo con las cosas del Señor. Dijo, creyó estar siempre él en el reino, tener todo el control, todo el poder. Dios dice, yo te quitaré. Tengo a alguien más. Entonces, reyes vienen, reyes van. Finalmente, el dueño de todo es Dios. Dice, yo tengo a alguien más. Así que no creas estar seguro en lo que tú tienes, en lo que tú eres. Mucha gente, mucha gente tiene puestos y se sienten que ellos pueden oprimir, pueden ofender, pueden aprovecharse de alguien que está bajo sus órdenes. No te, no te sientas que eres el eterno. Nada, un día va a pasar todo. Así que mejor mira al creador del universo. Si tienes la oportunidad en ese puesto que tú tienes de servir a Dios y servir a tu prójimo, hazlo lo más pronto posible. Porque Dios es el que se encarga de bendecirte, de quitarte y de poner a otro en tu lugar. Así le dijo a este hombre, tengo a alguien más. Entonces, y lo vestiré de tus vestiduras y lo ceñeré de tu talabarte y entregaré sus manos tu potestad y será padre y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo en un lugar firme y será por asiento de honra a la casa de su padre. Colgarán de él toda la honra de la casa de su padre, los hijos y los nietos y todos los vasos menores desde las tazas hasta toda clase de jarros. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrantado y caerá y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Es decir, te sentía seguro, firme como un clavo que está clavado y nadie lo puede quitar de ahí. Dios se encarga. Así que querido hermano, querido amigo, tenemos que meditar y hacer y meditar en lo que tú y yo estamos haciendo. Si aprovechamos a veces nuestro puesto, nuestro cargo, nuestra fama, el dinero y lo que nos llega a nuestras manos para poder aplastar a otros, cuidado. Dios dice, yo me encargo. Que Dios nos ayude a servir donde quiera que estemos, pero un servicio a Dios y un servicio a nuestros semejantes, porque pronto pasamos y volamos. Así que que Dios nos ayude a tener ese cuidado. Se lo dijo a Israel, se lo dijo a este Semna, este hombre avaro, un hombre, un hombre egoísta, pensando que con todo lo que él tenía iba a durar. Finalmente Dios dijo, yo lo quitaré. Por eso la bendición de Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser firmes y fieles y hacer un servicio abnegado, un servicio que honre y glorifique tu nombre donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana con el capítulo número 23. Aquí mismo en Diariamente con la Biblia. Bendiciones.